Aparte de lo que se va a ver de nuevo, yo creo que la gran novedad es cómo se va a ver. La gran apuesta de este año es la alta definición. Era un reto que nos brindaba Formula One Management porque ellos van a producir la señal en alta definición y tú puedes elegir entre seguir emitiendo en SD o dar el paso adelante. Y aunque el reto es complicado, costoso y es una aventura, hemos apostado desde el inicio. Lo teníamos muy claro, queríamos mejorar la calidad de la Formula One, queríamos mostrarle ese escaparate de alta definición a los espectadores, igual que hemos hecho ya en el fútbol. Y yo solo pienso en el momento en el que pueda haber envidio, aunque sea la emisión, porque va a mejorar un montón. Yo creo que va a haber un antes y un después. Como decía Antonio García Ferreras en la rueda de prensa, la Formula One en HD es como ver la Formula One en blanco y negro y pasar al color. Va a ser un salto cualitativo tan importante que yo creo que los aficionados van a disfrutar tremendamente porque creo que es el deporte y es el espectáculo para verlo en alta definición. Virgencita, virgencita, que nos quedemos como estamos. Firmar 4.100.000 espectadores de media en todas las carreras del año pasado, un 41% de ser, no hay que tratar de avasallar ni de acaparar. Es un buen resultado, firmamos eso. Todo dependerá, depende de cómo sean las carreras, depende de cómo esté Fernando, de lo que pueda hacer Jaime, de lo entretenido que sea el campeonato. Yo creo que con estar en la línea estaría muy bien. Si podemos mejorar, somos ambiciosos, pues mejor. En cualquier caso, aunque está mal que lo diga yo, prefiero que lo que mejore sea la calidad del producto a que sean las audiencias. Si las audiencias se quedan como está, pero el producto es mejor, yo al menos estaré muy satisfecho. Cuando la Sexta se mete en este negocio era ya hechos consumados, apuestas por el conjunto, el espectáculo, el gran espectáculo de la Fórmula 1 y la percha fantástica y el amplificador brutal que es Fernando. Lo mismo ocurrió con Telecinco, cuando empezó Telecinco a retransmitir las carreras, era porque Fernando Alonso estaba ahí y había ganado una carrera. Quiero decir, la Fórmula 1 sin Fernando no tendría los inicios de audiencia que tiene ahora mismo. Pero sí es cierto que la Fórmula 1 sin Fernando tendría ahora mucha más audiencia de la que tenía en el año 2003. Sí, yo creo que hemos mejorado mucho. Todos vamos aprendiendo. Es un poco como Fernando. Fernando es mucho mejor piloto ahora que hace tres años. El equipo básico que está en la Sexta haciendo la Fórmula 1 es el equipo básico que hacía la Fórmula 1 en Telecinco, que vinieron conmigo. Y todos vamos progresando. Sabemos qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. De alguna forma ya pensamos todos en la misma onda y vamos dando pasos adelante cada vez más ambiciosos. Las carencias que teníamos en Telecinco las vamos subsanando. Vamos aprendiendo, vamos escuchando a la gente, vamos escuchando a los espectadores, viendo lo que nos falta, lo que necesitan, lo que no les hemos dado hasta ahora. Y gracias al apoyo de la gente vamos construyendo todavía un poquito más alto el castillo que creemos en su día. Con lo cual yo, vamos insisto, ha mejorado muchísimo. Incluso ha mejorado desde el primer año de la Sexta al Segundo. Y estoy convencido que en este tercero va a ser mucho mejor todavía. Obviamente es mi físico, ¿no? Tengo un físico espectacular. No, no lo sé. Quizá porque vivo lo que hago, ¿no? Y me divierto mucho con lo que hago. Y yo creo que transmito que me lo estoy pasando muy bien. Y eso hace que la gente también se lo pase muy bien. Obviamente no soy un adonis. Ya sé que están muy de moda últimamente presentadores atractivos. Con lo cual lo mío tiene mucho más mérito. Pero yo me imagino que será eso, ¿no? La pasión que transmito y la sensación que transmite la Sexta en general, todos los que hacemos esto, que nos lo estamos pasando muy bien. El ciclismo. De todo lo que he hecho en mi vida, si he hecho algo de menos podría ser el ciclismo. Es un deporte que me apasiona, que practico y que me parece que es una pasada. Que está muy vilipendiado y muy perseguido. Y que tiene un mérito tremendo todo lo que hacen esos chavales. Uf. No sabría decirte. No sabría decirte. Porque hay algunas que son duras porque la climatología afecta de alguna forma la retransmisión. Porque tenemos miedo de perder el satélite. Y estamos ahí con una tensión tremenda. Hay que poner muchas soluciones. Improvisar muchas cosas para que se siga viendo la carrera en Madrid. Otras en las que se retrasa todo y tenemos que enrollarnos durante horas. Aunque eso la verdad es que no es un problema. Otras en las que físicamente no estamos al 100% de las facultades físicas. Y tienes que hacer una retransmisión con mucho sufrimiento. Otras que no solo yo. O sea, gente del equipo que tiene problemas personales graves en España. Y tienes que estar a miles de kilómetros trabajando con las mismas ganas que siempre. Es difícil elegir solo una. Uf. Bueno, recuerdo seis miles, ¿no? También es difícil hacer un top ten. Desde momentos que hemos vivido en directo como las victorias de Fernando, los campeonatos de Fernando. Me acuerdo una victoria de Pedro de la Rosa también en Hungría que me destrocé la garganta pegando gritos. O cosas fuera. Bueno, no sé. Me acuerdo también, ya que estamos en un karting, una vez en Canadá con Fernando y con Pedro de la Rosa. Un día libre corriendo en el karting contra ellos sin cámaras, sin micrófonos. O mucha gente que conoces, muchos lugares que ves, muchos momentos en los que recibes el cariño de la gente. Hay miles, miles de momentos interesantes, miles de momentos que te llevas siempre dentro, ¿no? Lo que pasa es que es todo un paquete, ¿no? De nada sirve decir que hay cinco campeones porque hay algunos que no van a tener ninguna opción o van a tener pocas opciones de ganar. De los campeones, ahora mismo Fernando y Vettel, sería, viendo lo que hemos visto en los test, que serían los que más opciones tienen de ganar. Hamilton o Baton lo tienen un poco complicado porque de salida parece que el McLaren no va a ser muy competitivo. Y Michael Schumacher yo creo que Mercedes no va a estar, como creo que tampoco Michael va a estar muy al 100% para medirse con estos pilotos que yo creo que ahora mismo son más rápidos que él. Así que yo ahora diría que Vettel, Vettel y Fernando son los claros favoritos. Y si McLaren evoluciona el coche rápido, Hamilton habría que tenerlo en cuenta. No, me gusta, me gusta, de vez en cuando nos metemos en saraos de estos y quemas un poco de adrenalina. Sí, sí, lo que pasa es que ya estoy muy mayor para dedicarme a esto, entonces solamente es para divertirme.